Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo Novedades desde Japón, hoy como cada martes vamos a ver que cositas nos llegarán la semana que viene desde la versión japonesa, no sin antes hacer un pequeño reminder, por así decir, de todo lo que tenemos que hacer durante esta semana en la versión global porque creo que es importante remarcarlo, no vaya a ser que se nos olvide algo Pero antes de empezar, como cada martes, recordad que estamos en directo Tenéis el enlace en la descripción, twitch.tv barra que hacéis y negate Estará ahí en mi canal de Twitch, jugando al Dark Souls porque hoy pinta ser un día bastante divertido, vamos a estar estampándonos contra un boss que estoy 100% seguro de que vamos a hacer historia en los videojuegos y me lo voy a pasar a la primera, tengo 100% confianza en mi mismo Confianza ciega, así que nada, ahora sí que sí, empezamos con las novedades de la versión global Lo primero, recordad que, lo mencioné ayer un par de veces Esta es la última semana del Super Impact de Deidara Y sí, tengo que farmearlo porque apenas he empezado, literalmente tengo dos Deidaras Tengo que hacerlo, es importante Realmente me da igual porque no es una unidad que voy a utilizar Pero me gustaría tener todas las unidades de Super Impact farmeadas Por honor, ¿vale? Por honor Antes yo no farmeaba los Impacts, pero desde que los Super Impacts aparecieron Me parece una muy buena forma de farmear las cartas Es una forma relativamente rápida Y más entretenida que en un Impact normal Así que, hasta la fecha Excepto el Naruto y el Sasuke Y el Killer B y el Kisame Me está dejando bastantes, ¿eh? Los he farmeado todos y bueno, creo que merece la pena realmente Así que, le seguiré dando caña a ver si es posible terminarlo Yo creo que sí que lo terminaré Vamos, ya veremos Lo que sí que seguro que lo conseguirá es Kozoshon Kozoshon está muy fuerte, ya sabéis que lo conseguirá Así que, última semana del evento de Deidara Daros prisa, por favor Así que, nada Respecto al evento está muy bien Y tendremos Ya tenemos activo Que ayer teníamos la duda De si iba a entrar este banner de Limit Break De Kaguya y de Madara Six Path Dos cartas a las que tenéis que hacer Limit Break, sí o sí Dos cartas en las cuales Es, bueno, un banner en el cual vamos a estar tirando unos cuantos vídeos de Submons Ya he grabado uno Y si no tengo mal entendido Tengo que grabar dos o tres más Que veréis durante la semana Así que, es un banner muy interesante Ya lo dije Pepe, ¿pero qué hace? ¿Qué hago? ¿Tiro mis perlas? Vuelvo a repetir Si no tienes a ninguno de los dos Me parece un buen banner al que tirar Si tienes a cualquiera de los dos Has de pensártelo Y si tienes a los dos Es un banner al que no tienes que tocar Por ejemplo, es mi caso Yo no tengo que tocar este banner Así que, vosotros al fin y al cabo Tendréis que decidir Que hacer con vuestras perlas Yo ya os he dado mi recomendación Pero debéis pensarlo vosotros también Así que tenemos este banner Junto con su propio Limit Break Que aún no he hecho Obviamente se lo haré Y si tenéis que hacer a los dos Y tenemos también el Phantom Castle No os olvidéis Un evento de estos que suele pasar desapercibido Porque realmente tampoco Sí que da recompensas, obviamente Da bastantes perlitas y demás Y aparte da personajes de vez en cuando interesantes Vale, relájate Recordad que en este Phantom Castle Podemos conseguir a Fu La nueva recompensa Que sería en el piso 99 Y por el ranking Y también entre medias En los pisos Podemos conseguir a Karin Y a Kurozuchi Dos personajes Sin duda Pues que bueno Harán bulto en nuestra box Así que sobre todo Karin Karin era buen personaje Ya lo miré el otro día Me parece bastante interesante Así que todos Hazle caña al Phantom Castle Por si os habéis olvidado Yo actualmente estoy en la posición Veamos 737 No está mal Y le tengo que seguir dando caña Me gustaría quedarme entre los 1000 primeros Aunque lo dudo Sinceramente Pero bueno De momento he estado jugando poquito He gastado una única perla Porque me ha dado rabia Que me he empanado un momento Y he visto que Debajo tenía Un 700 Contra el que pegarme Cuando estaba en el 1500 O así Y he dicho Va voy a gastar una perla Pero bueno Recordad que para llegar al piso 100 Siempre y cuando No perdáis vidas De forma de que se os olvide Y cosas por el estilo No hace falta gastar perlas ¿Vale? Así que Ya os digo Podéis llegar al piso 100 Si necesitas gastar perlas Conseguir todas las perlitas De la recompensa Etcétera Etcétera Pero bueno Ya hemos terminado Con las noticias De la versión global Nos vamos a pasar Con la versión japonesa Que tiene cosas Más que interesantes Así que vamos a esconder El sonidito de aquí Va a poner un poco más bajo Que si no Me marea Y vamos a hablar de las novedades Primero a ver si encontramos La información por aquí Si no me meteré Sin ningún tipo de problema Bueno lo vamos a deber por aquí Sin ningún Así no hace falta que me meta Vamos a empezar hablando Con el Ninja Road Y es que Recordad también Que esta semana En global Es la última semana Del Ninja Road Si lo vemos por aquí Veríamos que esta es La última semana De este Ninja Road Así que también Dadle caña Porque es importante Conseguir las máximas Acquisiciones To un share de la tienda Si no las habéis farmeado Os recomiendo farmearlas Porque merece la pena Me han mencionado Que este nuevo Ninja Road No es extremadamente complicado Me lo ha dicho Dark Así que guay Habrá que darle caña Para conseguir esa nueva Acquisition Stone completa Y esas Acquisition Stone Shards Que podremos farmear De la tienda Para conseguir otra Acquisition Stone Yo con este Ninja Road Con el siguiente Ya me puedo hacer A mi Minato del PvP De la Five Cagelic Full Dupes Así que estoy Dos puntos contento Y a partir de ahí Toda Acquisition Stone Que llegue a mis manos Debería guardarla Para los personajes del aniversario Que recordad Queda relativamente poco Ya es en agosto Queda un mes Y un poquito No queda mucho Imaginamos Que el aniversario Entrará a mediados de agosto Como el año pasado Así que Nada Tenemos ese nuevo Ninja Road Que entrará Esas 30 perlazas Y la Acquisition Stone Y otra Acquisition Stone Farmeable Así que Nice Dos puntos Nice Y la semana que viene Tendríamos también La Que esto también mola La Esto que narices es Ah vale Lo del PvP La semana que viene Tendremos también El De hecho La La supuesta Siguiente Qualifier League Es decir Qualifier League Más 40 perlas Y la siguiente Five Cagelic A saber que personaje Más perlazas O sea que Muchas muchas perlas De input Así que Guay Pero bueno Vamos a hablar De los eventos Que tendremos activos Durante la semana Que viene En la versión global Esta en la versión japonesa Serían los impacts De Roshi De Obito Six Path Y de Yugito Y en cuanto a Merchants Mission Tendríamos un montón Rock Lee Rasa Sai Edo Zabuza El este No va a salir De Idara Y tendríamos también Las OG Los OG events Estos eventos Que eran necesarios Antes para hacer Awaken A los personajes De Blazing Festival Los primeros 4 personajes De Blazing Festival Que serían El Zabuza El Itachi El Rock Lee Y el Gaara Ya sabéis que Lo dije muchas veces Que me gustaba muchísimo Esta mecánica Por desgracia No la mantuvieron Pero bueno Aquí tenemos Este recuerdo Este pequeño recuerdo Estos eventos Estos eventos Que me parecían Muy chulos En Gaara Conseguíamos la calabaza En Rock Lee Las pesas Y así La verdad es que Me molaba bastante Pero bueno No lo han vuelto a repetir Además tendremos Una campaña Enfortecimiento De los personajes Heart Relacionado con El nuevo personaje Que estáis viendo Por ahí Que saldrá La semana que viene En Global Que ya tenemos activo En la versión japonesa En un típico banner De estos En los cuales Bueno Tiene poca inversión De perlas Y te garantizan Al personaje Solo al segundo step O sea que está muy bien Si que es cierto Que no os voy a asegurar Que en el primer step Tenga un rate up O algo por el estilo Porque no os lo puedo asegurar No lo sé Pero básicamente Invertir 90 perlas Por un personaje Y que te lo aseguren Está muy Pero que muy bien ¿Merecerá la pena Esta kushina? Sinceramente No lo sé Tendremos que verlo Durante esta semana En su análisis De personajes Yo creo que será Una buena carta Y la verdad Simplemente Por el arte Me mola muchísimo El arte de 5 estrellas Es muy Abrazo a Naruto ¿Verdad? El arte de 5 estrellas Es muy abrazo a Naruto Aparte estará busteada En Ninja Road Es decir Durante el siguiente Ninja Road Con esta kushina Lo cual mola Eso mola bastante Y están empezando A encadenar este tipo de banners Con la salida del Ninja Road Que esto está muy bien hecho Pero bueno Aquí tenemos el arte de 6 estrellas Que la verdad Me ha gustado muchísimo Sinceramente Cuando lo vi al principio No me gustaba en exceso Porque Estoy harto De que siempre abusen De la figura De kushina enfadada Aunque obviamente Es de lo poco Que se puede sacar de ella Supongo Pero Lo que viene a ser kushina Como tal Me parece una preciosidad El diseño No del decorador De atrás Sino de la kushina principal Es una preciosidad Me gusta muchísimo La cara que le han puesto Está muy pero que muy chula Y la pose está muy guay Y por suerte Ya he visto las animaciones Y no tiene sartenes Así que bueno No es nada nuevo Porque Lo vuelvo a repetir No se puede sacar nada En exceso de kushina Pero no tiene sartenes Así que Punto a favor Para esta kushina Y para su banner Repito 90 perlas Te aseguran el personaje Mola Es uno de estos tipos de banners Que si te gusta muchísimo El personaje Pues bueno Pues invertir 90 perlas Está bien Si que es cierto Repito que estos personajes Entran en todos los banners Es decir En el próximo Blazing Festival Seguramente tengamos esta kushina En el próximo banner De este tipo de cartas También tendremos esta kushina Así que No corre prisa Sacar este tipo de cartas Pero bueno Si es vuestro personaje favorito Que yo sé que era el personaje favorito De muchos de vosotros Pues bueno Ahí lo tenéis Así que Nada Tendríamos ese banner Y repito Vamos a hacer hincapié En este banner Que va a aparecer Durante esta semana En la versión global Aparecerá Imagino Quizá el viernes Aunque no os lo puedo asegurar Porque ya sabéis Que se supone Que el banner De De Living Drake De Madara y Kaguya Iba a aparecer A mitad de semana Y ha entrado primero Y que debería haber entrado El banner De la boda De Naruto Y Hinata Y no ha entrado Que imagino Que entrará durante la semana Pero lo importante Como os mencionaba Para mí Es este banner De aquí Una única tirada Por 40 perlas Y te aseguran Un personaje De Blazing Bass Cualquiera De todos los personajes De Blazing Bass Existentes Hasta la fecha Te aseguran Uno Así que Muy interesante Yo sí que sí Voy a tirar 40 perlas A este banner Porque Lo vuelvo a repetir Me gusta el coleccionismo Y cualquier carta nueva Que me pueda salir Que me faltan Muchísimas de ese banner Aparte de que Con suerte Me sale alguna extra más Pues mejor Que mejor Pero bueno Vosotros podéis decidir Si tirar o no A mí me gustaría Tanto este Minato Como este Naruto Como algún Kakashi Que hay por aquí también Sinceramente Hay muchas cartas Que me gustaría Si tengo que elegir El Minato Wisdom Sería la perfecta O sea Sería las mejores 40 perlas invertidas De mi vida La verdad Pero bueno Eso habrá que esperar Durante esta semana Ya os digo Habrá vídeo En el caso de que tire Summons Que seguramente sea así De mi tirada Vaya Aparte de que tendréis Repito Los Summons Durante esta semana También quiero hablar De una cosa Que es el tema Del login diario Del login Perdón Del single diario Recordáis que hace poquito Metieron el nuevo single diario Que básicamente Era un banner Por steps De singles Cada 14 días En el día Número 14 El banner Cambiaría En el step Número 14 A un banner De Blazing Bus Pregunta Si esto alguien Me lo puede confirmar En los comentarios Lo agradecería Porque yo no juego En la versión japonesa De hecho Dadme un segundo Que voy a contactar Con alguien Que juega en la versión japonesa Y os digo Ahora enseguida vuelvo Vale Ya he contactado Un poquito mis fuentes Recordad que tenéis Siempre en la descripción Mi canal de Discord En el cual Muchísimos de las personas Que están ahí La verdad es que Había muchísimo A la hora de Compartir información Y entre ellos Chafla ha confirmado Repito Coger esto con pinzas No por nada No porque no me fíe de él Sino porque no he podido Confirmarlo Sino que simplemente He interpretado Lo que he dicho al principio Pero por lo que yo he entendido Dice que el banner Va a ser permanente Es decir Va a ser constantemente De esta forma Nosotros vamos a poder Tirar 14 singles Y el día 14 Ese banner Va a cambiar A un banner De Blazing Bus En el cual Vamos a tener oportunidad De conseguir un personaje De Blazing Bus Aparte Pueden salir cualquier otro Tipo de dorado Te garantizo un dorado Pero no tiene por qué Ser de Blazing Bus Pero ojo Ya de por si Nos añaden Esta característica De que meten A los personajes De Blazing Bus Dentro de ese pool Así que por mi Obviamente perfecto Pero lo importante Es que como mencionaba Parece ser que esto Se va a repetir Es decir Nosotros tendremos Ciclos de singles De 14 días Una vez completemos Los 14 Pasar otra vez Al primero Y así Sucesivamente Y esto Obviamente Mola un montón ¿Por qué? Por varias cosas Porque antes Podías perfectamente Tirar durante Meses Y meses Y meses Y meses Y no tener ningún dorado Mientras que ahora Cada 14 días Va a tener Si o si Un dorado Pero además Encima de ser un dorado Tenemos la oportunidad De que sea De Blazing Bus Y esto obviamente Es buenísimo Porque hace muchísimo Que no tiro un banner De Blazing Bus Quizá No es mejor Que el hecho De que tengamos Un single diario Un banner normal Y un single diario Un banner de Blazing Bus Porque Porque técnicamente Solo podemos conseguir Un personaje De Blazing Bus Solo tenemos La posibilidad De conseguir Un personaje De Blazing Bus Cada 14 días Mientras que Si no Podríamos tener La oportunidad De conseguir Un personaje De Blazing Bus Cada día Pero bueno Creo que me entendéis Supongo que El hecho De que te garantice Un dorado Puede aumentar La posibilidad De que tengas Más personajes De Blazing Bus Que si tuvieses Un banner extra En el que tirar Singles Pero bueno Sea lo que sea Nueva noticia Que es De agradecer La verdad Lo sigo diciendo Me parece Una noticia Increíble Que tengamos Este nuevo banner Y que sea permanente Así que Muy pero que muy guay Y como final Mencionaré Que están habiendo Problemas Con los jugadores Que son de Brasil Que hay gente Que está teniendo Problemas para conectarse Que llevan mantenimiento Un rato Lo he visto por ahí Por Facebook Lo he visto también Por Twitter Los jugadores De origen brasileño Que se hayan Localizado de alguna forma Dentro del juego Quizá en Brasil Están teniendo problemas Para entrar al juego No sé Espero que se solucione Yo obviamente No os puedo ayudar Yo entiendo Que hay muchísima gente Que estará siendo afectada Con esto No esperaba que tanta Repito Parece ser que hay Muchísima Muchísima gente Pero imagino Que lo solucionarán Yo sinceramente Desde mi posición Ya sabéis que no puedo Hacer absolutamente nada Pero bueno Sin más Simplemente quería comentarlo Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Ya sabéis Muchas cositas se vienen A noto blazing Y queda muy poquito Para el aniversario Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Tenéis enlace En la descripción De mi canal de Twitch Vamos a estar jugando Repito hasta tarde Así que pasaos No dudéis en pasaros Por favor Y ahí estaremos charlando Un ratito mientras jugamos Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!